Agradecer y reiterar un saludo también por parte del señor alcalde, el ingeniero Manuel Gil Sesmero, quien no ha podido estar presente, pero en mi calidad de directora de turismo, pues estamos apoyando estos proyectos, estas iniciativas de emprendedores, sobre todo de estos sectores, como son comunidades del kilómetro 20 y próximamente también la comunidad del kilómetro 16 y lo propio, la gente del Verdú. Lo hable la iniciativa de la Universidad Laica, el Oye Alfaro de Manaví, sobre todo de sus estudiantes. Este proyecto ya está bastante adelantado, más bien nosotros tenemos que fortalecerlo y también ser parte del mismo, por otro lado, pues también incluir a fomento productivo del Consejo Provincial de Manaví, para que ya no solo esto sea una feria, sino que también ya ellos puedan contar con una pequeña planta de procesamiento y pues convertirlos a ellos como verdaderos microempresarios y que pueda también, a la par que esto sea ya un atractivo, en lo que respecta a la gastronomía, también que sea una fuente de trabajo para ellos. Yo creo que lo importante es ir desarrollando estos proyectos a nivel de comunidades, insertarlos a ellos también y generar fuentes de empleo, que es lo que nos hace falta en este canto.